¿Qué es la fragancia nueva? Bueno, cada fragancia nueva implica un reto. Cada fragancia nueva es una experiencia. En particular, mi mayor reto creativo ha sido crear una fragancia a través de una imagen. Una fragancia que fuera para una mujer de 25 años, independiente, profesionista, una mujer sofisticada. Una mujer que fuera de mundo. Crear una fragancia con notas sutiles, con notas sofisticadas. El desarrollo de la fragancia fue a través de notas frutales, con notas florales, de rosa, pero que tuviera un característico toque de pimienta rosa. Ese ha sido uno de los retos más importantes de mi carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!